Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. El dolor en México por el desplome del metro, la búsqueda de sobrevivientes, el saldo mortal y las decenas de heridos. El presidente López Obrador promete una investigación profunda. Tenemos una cobertura de equipo en la escena con las imágenes, las posibles causas de la tragedia y las historias de las víctimas. Esta noche identifican entre los muertos al niño Brandon Giovanni. Desde el colapso del tren, su madre había pasado toda la madrugada y todo el día buscándolo. Las autoridades no le daban respuesta. Nada me va a devolver la salud de mi hijo. Nada me lo va a devolver. Me lo mataron. Además, la nueva meta de Biden. El presidente anuncia que ahora buscará que el 70% de los adultos en Estados Unidos tengan al menos una dosis de la vacuna para el 4 de julio. ¿Cómo lo hará? Para la salud de uno mismo. Y por si estamos asociándolos con nuestros familiares y nuestros nietos, ya podemos abrazarlos. Nos están matando, nos están matando. Y Colombia al límite. Recrudecen las manifestaciones por la reforma tributaria y las grandes ciudades del país pasan la peor noche de protestas y violencia policial. Tenemos un reporte desde las calles de Colombia. Enseguida estamos ahí. Comenzamos con el dolor en México. Hay luto nacional de tres días por el colapso del metro de la Ciudad de México. Al menos 24 personas murieron. Más de 80 resultaron heridas. Anoche, dos vagones con pasajeros cayeron en el suelo en pleno funcionamiento. Hoy la Fiscalía de la Ciudad abrió una investigación por homicidio culposo y daños a la propiedad. Cuando la tragedia tiene responsables, se le llama crimen. Nosotros tenemos cobertura de equipo con distintos ángulos de esta tragedia. Estamos en la escena del accidente, en los hospitales y con los últimos detalles de la investigación. Nos vamos con Nacho Lozano, que está muy cerca del lugar de la caída. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Han pasado ya más de 24 horas de este accidente. ¿Cómo están las cosas ahí ahora? ¿Qué tal, Julio? Efectivamente, se están cumpliendo 24 horas. Continúan las labores de rescate. A mis espaldas está la zona cero. A mis espaldas le pido a Hugo Luna, mi colega camarógrafo, que vaya al detalle de lo que pudo haber sido peor, según el sindicato de conductores del metro. El conductor frenó a tiempo para evitar que los dos vagones que hicieron una OV y que quedaron colgados en la parte que ustedes están viendo, que se vino abajo donde está el trayecto del metro, evitó que fueran más vagones los que fueran jalados hacia abajo. Hace 24 horas, este espacio estaba lleno de vecinos. Apenas dos policías, nos decían en la tarde, testigos, estaban intentando controlar a la gente. Pero bueno, la solidaridad se volcó. Los vecinos ahora, a 24 horas, por supuesto, de la tragedia, piden, piden, piden justicia. Mi colega Víctor Silva nos tiene más. En cuestión de segundos sucedió la tragedia. En vídeo quedó captado cómo las traves del metro capitalino colapsaron. De las alturas cayeron dos vagones del metro. Enseguida los gritos de auxilio, las personas atrapadas y los rescatistas cargando muertos. Entre ellos Víctor, que con sus propios ojos presenció la tragedia. Para mí, una sola vida no se puede justificar. Y más con este número de lesionados y de pérdidas humanas. Es vergonzoso, es lamentable, es indignante. Tras 12 horas de labor, los vagones del metro fueron retirados ante las miradas de indignación de vecinos. ¿Cómo lo va a sostener? Y el dolor de una colonia que no puede creer lo sucedido. Aseguran, pudo haberse evitado. Cuatro años tiene que pasó este pancante del temblor. Fue cuando empezaron a hacerse las cuarteaduras. Se siente ese vacío y esas pérdidas, esas pérdidas que desafortunadamente se pudieron haber evitado. Los vecinos denuncian irregularidades como grietas y cuarteaduras, pero las autoridades no han respondido a estos cuestionamientos. La jefa de gobierno de la ciudad ha asegurado que la empresa noruega DNB, ajena al metro, será quien realice un peritaje externo. El colapso de la línea 12 trajo otros daños colaterales, miles de usuarios sin transporte e inundados por el miedo a volver a usar el metro. Así, entre el temor, el dolor y la indignación de los mexicanos, se vive una tragedia que para muchos era anunciada. Días de luto. Víctor Silva está con nosotros. Así lo declaró el presidente, Víctor. Así es, Nacho. De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Schemann, tres días de luto se declaran aquí en la ciudad. Mientras tanto, nosotros podemos ver aquí en sitio, pues que todavía siguen los rescatistas, porque ellos nos decían hace rato en una entrevista que podría ocurrir un incidente en cualquier momento. Entonces, ellos permanecen en guardia aquí, donde fue la tragedia que nos llena de mucho dolor a los mexicanos. En medio de la remoción de escombros, pues para evitar que la tragedia sea mayor, pues están pendientes los rescatistas para cualquier incidente. Muchas gracias, Víctor. Gracias por tu reporte. Ya lo decía Víctor Silva, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno, Claudia Schemann, con quien, por cierto, estuvimos platicando hace algunas horas, visitó esta zona cero, declaró luto nacional, pero esta mañana esta tragedia, la más grande en el transporte en México, fue asunto de la mañanera. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió y a partir... Julio, esta línea, la línea 12, la línea dorada, ha sido motivo de polémica. Ha estado en el centro desde su inauguración en el 2012. En noviembre de ese año, se suspendió el servicio en varias estaciones por fallas de compatibilidad entre los trenes y las vías. Imagínense, en marzo de 2014, cerraron 11 de las 20 estaciones para corregir desperfectos. Al año siguiente, 32 kilómetros de la vía del tren fueron reemplazados. También con el terremoto del 2017 en la Ciudad de México, hubo daños estructurales que reportaron. Los vecinos llevaban ya tiempo denunciando el peligro de las grietas. Al centro del debate está el actual canciller Marcelo Ebrard Casabón, quien también estuvo esta mañana en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto fue lo que dijo el canciller. El que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso el que nada debe nada teme. Pero yo estoy sujeto como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades. Julio, has presentado las reacciones de Marisol Tapia, la mujer que en las últimas 24 horas acaparó la atención de los colegas de los medios de comunicación por estar buscando a su hijo Brandon Giovanni Hernández. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no me dan información? Decía desafortunadamente esta tarde la señora Marisol Tapia confirmó la muerte de su hijo de 12 años de edad. Hay varios sobrevivientes que están siendo atendidos en hospitales. Mi colega Raúl Torres está ahí. Raúl, ¿qué nos tienes? ¿Cuál es el reporte de los supervivientes en los hospitales en la ciudad? ¿Qué tal Nacho? Nosotros continuamos aquí en el hospital Belisario Domínguez en donde todo el día hubo una intensa actividad pero hoy se dio una dentro de todas las noticias tristes desgarradoras quizá la más triste y desgarradora sea la que está viviendo en este momento Maribel Tapia. A ella la conocimos hoy junto con su madre buscando al pequeño Brandon Giovanni de solo 12 años. Maribel es la madre. Ella y su madre misma la abuela intentaron meterse a la zona del desastre prácticamente querían ellas buscar con sus manos sacar de entre los escombros al pequeño de 12 años. Sin embargo bueno, por supuesto las autoridades no se los permitieron ellas gritaban exigían saber qué fue lo que pasó con el pequeño. Hace unos minutos se confirmó la muy triste noticia de que perdió la vida. Vamos a escuchar la reacción de Maribel Tapia. ¿Ahora con qué se va a lavar las manos del gobierno? ¿Qué dijo el **** de Marce de Brad? ¿Que no? ¿Que no era culpa de él? El metro no se construyó solo. Ese metro ya tenía fallas y nunca hizo nada. Es la caja de todos de que esta tragedia se pudo haber evitado. El pequeño Brandon Giovanni viajaba en el metro junto con su padre iban de regreso hacia su casa. Tanto Maribel como la abuela encontraron al padre herido recuperándose en un hospital. Desafortunadamente el pequeño perdió la vida. Nacho. Un desafortunado este desenlace. La esperanza de muchas, muchas de esas familias no se pierden porque gracias a la intervención de rescatistas como Los Topos es que salió adelante salió adelante el rescate de muchos sobrevivientes. lo más difícil fue precisamente abrir los vagones que estaban cerrados y comenzar a bajar a la gente. O sea, viene el colapso en B y la gente que estaba golpeada pues estaba concentrada en la parte baja. Ahí estaba la gente muy golpeada, estaban todos juntos ahí en ese punto. Nosotros vamos a permanecer aquí en la zona cero. Julio, vamos a estar pendientes por lo pronto. Regreso contigo a los estudios y más adelante te tengo más información. Perfecto, Nacho. Muchas gracias por ese reporte. Volvemos, como dices, enseguida. Por lo pronto, más información. Biden anunció nuevas directrices para impulsar la vacunación contra el COVID-19 aún más. Biden prometió que el 70% de los adultos en Estados Unidos se habrán puesto al menos una dosis para este 4 de julio. Para lograrlo, propuso eliminar las citas para vacunarse, dar más apoyo a las clínicas comunitarias y más campañas de concientización. Que nosotros vayamos a donde ellos viven, a donde están, es lo que nos va a ayudar a asegurarnos de que le ganemos la batalla al COVID-19. Biden también pidió redistribuir las vacunas de estados en donde hay poca demanda hacia aquellos en donde más personas quieren vacunarse. Si usted todavía no sabe dónde, cómo, cuándo vacunarse, puede visitar esta página de Internet planificatuvacuna.com ahí encuentra toda una guía con información sobre la vacunación. Hoy ya conocemos los nombres de las tres personas fallecidas en el naufragio de California. Una embarcación con 30 migrantes se hundió en las costas de San Diego. Aquí se lo hemos reportado. Las personas muertas son María Eugenia Chávez de 41 años, Maricel Hernández de 35 y Víctor Pérez de Goyado de 29 años. Todos eran mexicanos. El cónsul de México en San Diego dijo que los familiares recibirán ayuda. Y ya estamos en contacto con los familiares de las tres personas que lamentablemente fallecieron. Estamos listos para ayudarlos tanto en términos de los trámites que se necesitan hacer como con una ayuda financiera tal como lo hace de manera habitual el gobierno de México. De acuerdo con la oficina forense la causa de las tres muertes fue una lesión contundente en la cabeza. La patrulla fronteriza procesará a los 27 sobrevivientes de este naufragio. En Puerto Rico crece la indignación por la muerte de Keisla Rodríguez la joven presuntamente asesinada por el boxeador Félix Verdejo. Según la hermana de la víctima Keisla y Verdejo tenían más de una década de conocerse. El boxeador podría enfrentar la pena de muerte pero la familia de Keisla no está de acuerdo con ese castigo. No se la deben de poner así de fácil pena de muerte ya. Tiene que cada día que pase que piense lo que hizo que o sea que que le den sus días y lo pueden dejar vivo mucho mejor. El boxeador está en una prisión federal de Guaynabo. Reforzaron su seguridad porque ya ha recibido algunas amenazas de muerte. Y en Colombia se cumplen siete días de protestas en Bogotá, en Cali y en otras ciudades por la propuesta de reforma tributaria del gobierno. El presidente Iván Duque ya dio marcha atrás pero las manifestaciones continúan. Nos vamos con Maribel Osorio que está en Colombia con el reporte. Los ánimos siguen caldeados. La presidencia es que el calde no le ayuda a mi hijo. Saqueos, destrucción y muerte han sacudido 15 poblaciones colombianas. Se calcula que en una semana de protestas por lo menos 20 personas han muerto entre civiles y policías. Los heridos son más de 800. En medio del caos los videos de pobladores dan cuenta de supuestos excesos de la fuerza pública. La ONU, la OEA, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea manifestaron su preocupación por lo que ocurre en este país. Asegura que condenan los actos de violencia que van en contra del derecho legítimo a la protesta y que es una prioridad detener el escalamiento de esta violencia. La Procuraduría investiga la desaparición de 87 civiles mientras la policía abre investigación preliminar a 12 uniformados por supuestos excesos principalmente en ciudades como Cali. Y entendemos que esta situación que se está viviendo necesita una solución distinta. La reforma tributaria fue el detonante de una mezcla explosiva atizada aún más por la pandemia. Es que en el país existía ya un sentimiento generalizado de injusticia social, de estancamiento económico. Las horas de horror se prolongan pese a que el entrante ministro de Hacienda promete que la nueva reforma no tocará ni la gasolina ni la canasta básica y que no aumentará la base grabable como ocurría con el anterior proyecto. En Colombia, Maribel Osorio, Noticias Telemundo. En México, el exlíder del cártel de Sinaloa, Héctor Luis Elguero Palma, salió del penal del altiplano esta madrugada, pero quedó detenido nuevamente. Un juez lo absolvió por el delito de delincuencia organizada, pero a la salida del penal en Almoloya, Estado de México, lo esperaba un operativo de seguridad para trasladarlo a la capital del país. Será en los próximos días en los que se le dará a conocer su situación legal. Al menos tres personas han muerto por las tormentas y los tornados que azotaron el sur del país ya por tercer día consecutivo. Tornados han derribado árboles y postes. Se pueden ver autos volcados, algunas casas dañadas, inundaciones en Texas, Georgia, Mississippi, Alabama, Tennessee y Arkansas. Aún hay advertencia de tornados y de vientos fuertes, además de granizo. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. ¡Gracias!